Para ti te escucha la toma del chorino Para poner labras Van a decir que cuántas te quieren con Y César Escucha la chiquita Tomar el chorino Me tengo el chiquito ¿Qué pasa el desgraciado? Dice para mencionar el chiquito Simplemente los mejores Vamos a bailar con ritmo ¿Qué pasa el desgraciado? Dice Se llama Si tú te vas Son los que le gustan el armalto Son los que le gustan el armalto ¡Hasta la vez mi corazón! ¡Hasta la vez mi corazón! ¡Es mucho menos el cerezo Que le da la noche! ¡Eres el gran lecturo del gobierno! ¡Eres el voto surdo con compl Verantwortung! ¡Por ahí cae! ¡Aligo! ¡Bate, majito, sonrisa, sonrisa, luchosa, pelón! ¡No, no, no, roya, manteca! ¡Nos 밑! ¡Pan tiera, hombre, llorena, chiquito, manché! Y aquí en Chancho Aquí en Trojan Escolta Todo el barrio de la alegría presione Ese corrido a tu tierra ¿Cómo se llama, Conchita? Su amor es Conejo Te acuerda de bien Así que sea el saludo ¿Cómo se llama, Conchita? ¿Cómo se llama, Conchita? ¿Qué te llama, Conchita? ¿Qué te llama, Conchita? El famoso ceboñota El famoso vecino ¿Cómo se llama la gratija? Este sonrudo se va hacia el cielo Por avioncito fría de los novios Por los aviones bonitos La princesa Javi Este es César P A ver, báilala tú, chamarro Báilala tú, que pisa Toda la maldita Día, báilala tú, que pisa Día, báilala tú, que pisa Día, báilala tú, que pisa Son linteros activos, se van a pegar, ¿eh? Mañequés, ¿sabón? Guatitas y vermanías. Bota el rey quinto el pecho, es el verbo de los buenos. Cumbia, macona, sí señor. Señoras y señores, diciendo que yo agradezco a Dios el exceso para mi abogosa, los delitos. Atacar a la iniciativa de parte de Manuel Cristóbal, que tengo confianza.